mis amigas del alma un saludazo muy brutal el gta san andrés es un juego que levanta muchas pasiones para millones de personas es un juegazo su infancia su juego favorito de la saga y de los videojuegos en general pero al ser un juego o una saga tan famosa por supuesto que también tendrá detractores y el día de hoy lo que les traigo son algunos datos curiosos del juego que probablemente ya muchos conocerán pero también algunos otros tal vez no sepan algunas de estas curiosidades y entonces esto se pondría más interesante aún así que bueno mis amigasos espero que les guste y vamos de una vez al vídeo el juego contiene muchas referencias de la popular película de 1991 boys in the hood o bueno boys in the hood o los muchachos o los chicos del barrio y si no han visto esta película mis amigasos se las recomiendo un dato bastante interesante es que al inicio de la misión donde estamos pidiendo comida rápida en el auto big smoke se tarda demasiado pidiendo mucha comida y se especula que es para perder tiempo y así lleguen los balas y ojo durante la persecución big smoke no dispara ninguna bala así que no queda duda de que desde el inicio nos avisaban que el condenado te de big smoke es un traidor pero obviamente no lo notábamos no nos dimos cuenta es el único juego de la saga al ser catalogado 100% para mayores de edad o adultos el estado de san andrés se basa principalmente en los estados de california y nevada bueno además de algunas pequeñas partes desérticas basadas en arizona muchos de los negocios que existen en los santos son reales de los ángeles que existieron entre el 2003 y 2004 ya que rock stars tomó fotos a estos para tomar referencia a las texturas en un anuncio de la radio red wood cigarette se dice que vivir en los santos es equivalente a fumar un paquete de cigarrillos por día o al día dejando en claro que la ciudad está extremadamente contaminada las venturas se basa en la ciudad de las vegas nevada yo creo que esta es una de las referencias más fáciles de detectar en el juego los grub street families o la familia de grub street tiene de máximos enemigos a los balas y esta rivalidad se cree que está inspirada en las pandillas bloods y creeps de los ángeles la cual alcanzó un pico de violencia al inicio de los años 90 y se refleja en los santos del año 92 john meley o creo que así se dice es el actor de voz de cj y es el primo de sean fontaine que le da voz a franklin de gta 5 en un easter egg de gta 5 se pueden ver a tres sujetos que se parecen o son idénticos a carl a rider y a big smoke y es obvio una referencia a la primera misión de gta san andrés el famoso actor samuel l jackson es el que le da la voz al oficial frank tempenny que por cierto este oficial corrupto podría basarse en un verdadero oficial corrupto del departamento de policía de los ángeles llamado rafael pérez el área 69 es una parodia del área 51 del sur de nevada pues el 69 es una posición sexual y la base es muy diferente a la de la vida real son botek corporation es una referencia o prácticamente una referencia a umbrella corporation de resident evil bueno mis amigas estos son sólo algunos datos curiosos de los cientos o de los miles que hay y en si este vídeo es más que todo para rendirle una especie de tributo a un juego que para mí es espectacular y en la época me llamó muchísimo la atención por cierto hoy en día sigue siendo muy jugado por su gran variedad de misiones primarias secundarias secretos que aún hoy en día se siguen descubriendo y bueno en sí hay mucho que hacer en este mapa tan amplio entonces mis amigazos espero que les haya gustado espero que me puedan ayudar con algunas menciones sobre algunos datos súper curiosos terroríficos y de dudosa procedencia como siempre digo sin ustedes no sería absolutamente nada la comunidad no tendría vida sin ustedes les agradezco muchísimo las personas que son miembros del canal a los que le dan like a los que le dan dislike a los que pasan a comentar a los que ven el vídeo un ratito a los que comentan en la comunidad en las redes sociales ya sea instagram facebook y demás un agradecimiento muy brutal así que bueno mis amigas toca despedirme y es con la frase mítica viva la liga y pura vida y y ¡Gracias!